MULER LA TINTA EN BARRA Hay que empezar a pintar. Se llama moler la tinta en barra. Es uno de los primeros trazos con los que los estudiantes empiezan a pintar. Luego el segundo trazo tiene que formar lo que se llama el ojo del fénix. Y el tercer trazo cruza el ojo del fénix. MULER LA TINTA EN BARRA La pasta que es de mercurio o de cinna bar es como aceitosa. Voy a sellar. Más o menos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! MULER LA TINTA EN BARRA MULER LA TINTA EN BARRA